¿Qué pasa con Venezuela? La política del gobierno, sino la de oposición, incluyendo su segmento exilado que anda por allí buscando los apoyos necesarios de sus amigos progres, de la misma, de la política conveniente, de lo políticamente correcto que caracteriza pues esta vasta alianza mundial que une, parece mentira, pero que une los más variados intereses dentro de un concepto amplio de aliados. De coaliciones, de cómplices, con un lenguaje, con una visión del mundo que consagra, pues, no ir jamás a rupturas, sino a componendas y acuerdos y a medias tintas en todos los procesos sociales, en todos los procesos políticos que emergen de esas situaciones sociales. Fíjense ustedes cómo, para comenzar por alguno de los temas que quería tratar, el tema de España, por ejemplo. Se espera que haya una mayoría en unas elecciones más o menos prontas de... En una nueva situación de España, donde haya unas elecciones generales, y se da por sentado que ganaría... El primer partido sería el PP, muy cerca también, el segundo partido, podría ser el PSOE, y un tercer partido, que ya lo es, sería el partido VOX, VOX, de Santiago Abascal, que viene creciendo sistemáticamente, y que no sería extraño que pasara a ser primera fuerza, pero, conservando una dosis muy alta de escepticismo sobre la evolución de la conciencia política de los españoles, podríamos decir que VOX tiene garantizado, hoy por hoy, un tercer lugar mucho más sólido que el actual. VOX tiene actualmente unos 50 diputados, 52, 53 diputados, VOX pudiera ser un partido de 70, 80 diputados, eso le acercaría, pues, al segundo y al primer lugar, que estarían en el orden de los 130 y 80, 90 diputados, la primera y la segunda fuerza, para, entre los tres, sumar, por lo menos, el 90% de los votos. ¿Qué darían los residuos para partidos minoritarios, sobre todo los regionales, que han venido siendo por décadas los cómplices de los grandes partidos nacionales españoles, para constituir las coaliciones de mayoría absoluta en el Congreso, en las Cortes Españolas? Bien, perdonen que voy rápido en esto, pero no puedo pararme en tanto detalle para ir al grano de lo que quiero decir. Es decir, VOX debería ser quien gobierna España si los españoles quieren una ruptura con 40 y pico de años de lo que podríamos llamar el consenso socialdemócrata, el consenso progre, del que eran parte, no sólo el Partido Socialista de Felipe González, del izquierdisto zapatero, sino también el propio Partido Popular, heredero de aquella UCD de Suárez y de los franquistas de Alianza Popular, que permitieron la transición española, dejando a la monarquía después de Franco y constituyéndose en garantes de la Constitución del 1978, que ha gobernado, que ha regido España hasta hoy. Mucha gente esperaría que sea VOX el partido que vaya a primer lugar, y es allí lo complicado, porque si VOX va a primer lugar, entonces estamos ante un cambio drástico. Ojalá fuese posible ese cambio drástico, porque VOX, por ejemplo, plantea el fin del llamado Estado de las Autonomías, Es decir, esa tendencia centrífuga, donde cada región de España siempre busca, digamos, dejar exangüe, dejar exhausto el Estado español, para transformarse en una especie de federación de autonomías, de federación de localismos, y sobre todo, de concesiones de todo tipo a cada minoría que se inventan, para arrancar un pedazo del presupuesto nacional de España. Y en su conjunto algo tienen en común, todo ese consenso progreso, ese consenso socialdemócrata, que incluye entonces el Partido Socialista y el partido de la derecha española, de la derecha tradicional, del llamado Partido Popular, y que consiste en tratar de vivir todos del Estado. Esa es más o menos la orientación general. El PP tiene tendencias algo liberales, es decir, que pugnan por bajar impuestos, pero lo que ha sido hasta ahora el Partido Popular es un partido de políticas iguales, o peores que el propio Partido Socialista, en lo que la administración del Estado se refiere, digamos, martirizando, arrinconando de impuestos y de privilegios para la clase política, para la central y para la de las autonomías, que han venido constituyendo ese Estado muy parasitario de España, y el Estado, pues al propio tiempo, parasitario de finanzas europeas, que consagran la vigilancia de Alemania, sobre todo, que es la potencia fundamental de la unidad europea. Es una especie de acuerdo con ese status quo continental de Europa, que ya Inglaterra no aguantó y se marchó, y que consiste en permanentemente privilegiar el sustento de esa hegemonía alemana-francesa, franco-alemana, pero que es sobre todo el eje de la banca alemana la que paga la factura, o más bien, pues, usufructúa el manejo de las finanzas comunitarias de Europa, generalmente otorgando créditos y concesiones para un presupuesto cada vez más abultado de esas burocracias estatales y también para esas burocracias autonómicas de una España que le estimulan incluso esa fragmentación interior para que sea más débil frente a Estados mucho más centrales como el francés o el alemán. Miren ustedes la situación que se encuentra Grecia, postrada, o la propia Italia, aspirarán, me imagino, convertir a España en un país ya prácticamente de pedigüeños y de dependientes de esa hegemonía absoluta de Alemania. Esto tiene una larga historia, mis amigos, esto no es tan, tan, yo no soy amigo de andar haciendo juicios fáciles, pero esto viene del desmantelamiento del Estado español que dejó el generalísimo Franco y que fue, que coincide el abandono del franquismo con la construcción europea, de la Comunidad Europea, que ha ido determinando que España se convirtiera en un país desindustrializado en lo fundamental y más bien dependiente de esa especie de presupuesto común para hacer de España un país de servicios, de algunos servicios ligados al turismo, muy poca industria y sobre todo un país obligado a cumplir cuotas bastante mezquinas contra ellos en la agricultura, en la ganadería, etc. En fin, no voy a analizar hoy todo, no es el objetivo de este programa, analizar las cuestiones atinentes de la Comunidad Europea, sino más bien detenerme en un hecho político concreto. ¿Puede Vox ser ahora una alternativa de poder? Parece ser que previamente habría que combinar las fuerzas del Partido Popular y de Vox para hacer una mayoría en el Congreso, en las Cortes, después de unas elecciones, donde lo más probable es que el Partido Socialista baje un poco, o lo suficiente para perder la mayoría, que ahora logra con toda clase de agentes del Partido Chavista, como se llama, español, que es el Podemos este que fundó Chávez y Maduro allá en España, con la ayuda del Coletas aquel de Pablo Iglesias, que ahora abandonó la política, y que dejó por allí una legión de feministas, feminazis y toda clase de vagos de la política española y de los segmentos de los nacionalismos estos fragmentarios de Cataluña, de País Vasco, etc., y que le hacen mayoría, muy precaria, pero mayoría, en las Cortes de España, en las cámaras que pueden constituir el gobierno. Entonces, ¿puede el PP ganar las elecciones? Viene perdiendo posiciones. Ya desapareció de hecho, por ejemplo, en Cataluña, y allí surgió con gran fuerza Vox, en Cataluña, pero el PP sigue siendo hegemónico en Galicia, en Madrid misma, y en Andalucía, y eso le da, además de las zonas del norte de España, y eso le da una preeminencia del principal partido de España, en caso de que falle, de que fracase el PSOE, el Partido Socialista de Sánchez, bueno, en principio subiría el Partido Popular de Casado. ¿Está Casado dispuesto a hacer un gobierno con Vox, con una mayoría entre los dos del 58, 60 por ciento? No, no está dispuesto el señor Casado. Viene de la tradición más nefasta del PP, del llamado consenso socialdemócrata, que lo personificó, sobre todo, el tal Zapatero por el Partido Socialista, que era, de hecho, apoyado desde afuera por el Partido Popular, el PP, de Rajoy, quien no objetó ninguna de las leyes malditas de la llamada leyes de ideología de género, las leyes que casi que, bueno, penalizan la existencia de los varones, o que da rienda suelta a la exacerbación, pues, de los nacionalismos fragmentarios de Cataluña y de las autonomías en general. Pues, Zapatero vio premiada también su política de capitulación ante esta, y de dejar que estos actores del terrorismo de España, que dejó 900 víctimas de asesinatos por explosiones y asesinatos directos, donde todavía hay unos 300 crímenes que no han tenido culpables, bien, Zapatero los perdonó y los integró a la política española, y ahora el Partido Socialista de Sánchez gobierna con la ETA, con los herederos de la ETA, el partido Bildu, el partido de esto, la cara legal, pues, de ETA, ¿no? A lo que iba, ¿creen ustedes que el PP y Vox, siendo mayoría en unas próximas elecciones, que estarán obligadas a realizar en medio del derrumbe de la coalición de Sánchez, o del deterioro aceleradísimo del prestigio de ese gobierno que somete a España a toda clase de iniquidades? ¿Será viable un gobierno de ese tipo? Hay quienes creen que sí. Yo soy de los que creo que el PP del señor Casado, heredero de Rajoy y heredero de 40 años de colaboracionismo entre el PSOE y el PP, va a preferir una alianza con el PSOE. Se las ingeniarán para, apartando quizás un poco a Sánchez, reconstituir alguna dirección ya del degredo teórico y político de lo que queda de la socialdemocracia española, de ese PSOE, para hacer una coalición en plano quizás de segundón, pero usufructuario de las grandes migajas del Estado español, y de las, por supuesto, las complacencias hacia los gobiernos autonómicos, sería lo más probable entonces un gobierno del PP y del PSOE juntos, lo que se llama una gran coalición. Y Vox puede obligar a romper con esa coalición, obligar a que el PP sea tan arrinconado por sus ejecutorias que determine una ruptura con su política actual y se trague el señor Casado todas las cosas que ha dicho contra Vox y pretenda entonces gobernar con el apoyo de Vox, pero de gratis. Eso es muy difícil para Vox, quiero decir, que termine siendo furgón de cola de una derecha capituladora. Si Vox se mantiene como una corriente principista, como una corriente de sólidos principios, de defensa de la unidad del Estado español, de abolición de toda esta basura de la ideología de género, del abortismo, de todas estas patrañas del feminismo, etc., y restituye, digamos, el eje de la unidad de la nación española, por supuesto que el PP no puede llegar a un acuerdo de gobierno con Vox. Gracias.